Es un momento diferente, porque no estamos frente a frente, porque el destino fijó un viaje para medirnos nuestro coraje. Y por momentos depresivos solo queremos escribirnos. Juntos soñamos las realidades y hoy preciso comunicarme. Quiero oír tu voz aunque sea un momento. Comunicación es satélite y sin tiempo. Que importa el viento que me pegue, total te llevo en mi mente. Yo te acompaño en tus movimientos, estás conmigo a cada momento. Es un momento diferente, porque no estamos frente a frente, porque el destino fijó un viaje para medirnos nuestro coraje. Quiero oír tu voz aunque sea un momento. Comunicación es satélite y sin tiempo. Quiero oír tu voz aunque sea un momento. Comunicación es satélite y sin tiempo. Comunicación es satélite y sin tiempo. Comunicación es satélite y sin tiempo. Gracias por ver el video.